En la versión de La Voz México se te criticó mucho por el hecho de que tu acento, tu pronunciación del español no era muy buena. ¿Cómo te sentiste tú? Es que el problema es que yo no puse nada por eso. Yo traté mucho porque yo hablo italiano, español y inglés. Entonces todo junto y el italiano es muy parecido con el español. Entonces como dices te amo, te amo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Y eso me estaba confundiendo mucho y además que es algo que nunca he hecho antes, nunca he sido host. Entonces, ¿sabes qué? Le di todo, le di todo y, o sea, gracias por la oportunidad. ¿Volverías a hacer este reto? ¿Volverías a hacer este reto de conducir? Sí, espero que esté mejor. No, 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 no.